Dale, mi niño ¡No! ¡Hola, chavales! Estamos haciendo un nuevo video para el canal Estamos haciendo un nuevo video de la equipe ¡Suscríbete! 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 Y ya está en la calle 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 Chavales, ya venido Tardo, un doble para calentar, ¿no? Vamos a tirar ¿Dónde? ¡Triple, triple! ¡Triple, triple! ¡Adiós! ¡Adiós! Parece que llega a paro Y aquí la gente se empieza a motivar Están estos ahí como... Haciendo esto que a mí no se me ha movido, la verdad No va demasiado por allí Luego está el chaval Esto que es una puta vieja ¡Pack! 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 ¡Sí, me saco! ¡Va, que ha reído el front! ¡Front! ¡Ay, niño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Podemos dar inter rare! Lo voy a meter triste ha tomado para adelante ¡Suscríbete! ¿Suscríbete y activa la edición? ¿No fue el lugar puesuxa ven? ¿Cuğlч你 está aquí? ¿Subtente de dos en la parte de la ciudad? ¿No se los contestaron? ¿ central por aquí cuida? ¡Sata de dos ... ¿Has fui? ¿Te здоровas a mientras queiantes? ¡Pues, pues, pues! ¿Esto le parece hacer el territorio? ¡¿No?! ¡Vale, a uno! ¡Vamos! ¡Vale, a uno! ¡Vale! ¡Vale, a uno! ¡Vale, a uno! ¡Vale! ¡Vale, a uno! ¡Vale, a uno! ¡Vale, a uno! ¡Eh, no! ¡Vale, a uno! ¡Vale, a uno! ¡Vale, a uno! ¡Vale, a uno! ¡Ya pump drips with the energy! De Trom y de Taxa de Remedy En hare afi, blaze pan en ajemen We pass straight, never not pretend to be And the y'all let my love farm with energy Others poppin' 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 like it's better to tell Fire, happy, blaze, panda, and the race Right now we burn it up, burn it up Right now we burn it up, burn it up Right now we burn it up, burn it up Right now we burn it up, burn it up Burn it up, burn it up, burn it up Burn it up, burn it up You know what zarinet's Road Manitra 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 FIC You know what zarinet's Road D Manitra Benitos Shahser Manitra Merito Merito, Merito 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 ¿Y qué cerro de cómo son Möglichkeit? ¡No hay una lotera! ¡No hay una... ¿Vale? ¡No hay los niños! ¡Échalo! ¡No hay agua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Grabando! 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 Bueno, ya está. Nos llegamos a tu blog. Espero que os haya gustado mucho. A novedad suscribíos. Y de pronto les saldrán a todos estos por debajo del canal de Youtube. ¡Ravidamente! Ya está. Espero que os haya gustado mucho. ¡Está muy bien!